Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Sequías, lluvias e inundaciones Hoy presentamos el testimonio de la señora Matilde Guzmán Cholula de la comunidad del Carrizal de Galeana en Putla, Oaxaca Ella nos habla de lo que ha escuchado acerca del cambio climático Sí, se ha hablado mucho de que nos ha afectado casi a todo el planeta Pues, se ha oído que afecta a los glaciares que se están derritiendo Ha habido inundaciones En algunos lugares del planeta hay agua en exceso En otros, como en Putla, ha escaseado la lluvia últimamente Ya no llueve como antes Sí, en este año pasado, pues sí fue en marzo Pues ya los arroyos ya no tenían agua casi Unos que casi no se habían secado y sí se secaron Bueno, este año sí está... El agua que está cayendo, pues sí es abundante Pero el año pasado, pues fueron escasas Y la verdad, el calor, pues se sintió y hasta los arroyos, pues el agua ya no era abundante Tenía un poquito agua Ante esta situación, le preguntamos qué podemos hacer Pues de que todos debemos, pues de poner algo de nuestra parte Para que no aumente el calentamiento Concientizar, ¿no? A la gente, aunque es difícil, pero poco a poco Pues de que debemos ya, pues ponernos en acción Matilde propone una pequeña serie de acciones ante este problema Escuchemos No ya los químicos ni el abono Pues tratar ya de uno hacer sus propias compostas Pues también ya no usar mucho desechado ¡Gracias! ¡Gracias! Aprovechando que también nos encontramos con el señor Eustacio López Le preguntamos su opinión sobre este problema Esto es lo que nos respondió Sí, pues, este, sabemos que el calentamiento global es El cambio, ¿no? Climático, el, pues ha aumentado el calor Falta de lluvias Y, pues todo, ¿no? Nos viene afectando a todo el mundo No solamente campesinos Pues uno de los cambios es que, pues llueve poco Y, pues el agua se ha agotado en los arroyos Y, pues, aquí en la comunidad, nos, este año pasado, nos perjudicó Nos hizo falta Los arroyos se sacaron algunos Pues yo pienso que el problema es grave, pero es de todos, ¿no? Bueno, es de todos y todos debemos de participar para que el clima, tal vez, se regule o no, así Pues sí, a todos nos toca participar ante estos cambios climáticos Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación